Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, agradezco a Dios por todo su apoyo y toda su atención. La República Dominicana se encuentra de fiesta. David Ortiz finalmente fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, uniéndose así a Pedro Martínez, Juan Marichal y Vladimir Guerrero. Hay una serie de detalles y es que queremos resaltar parte de esos logros que obtuvo. Durante esa ceremonia donde se reconoció al Big Papi, él estuvo agradeciendo directamente a la República Dominicana por todo su apoyo. Mencionó a su mamá, que jugó un papel fundamental en todo su desarrollo, así como también a su padre y a todos los miembros del equipo de los Medias Rojas de Boston, el equipo con el que obtuvo los máximos honores. Hay que resaltar que David Ortiz jugó durante 20 temporadas en las mayores. Logrando los siguientes números, terminando con un promedio de bateo de 286 con 541 honrones y 1,768 carreras impulsadas. El dominicano de 46 años formó parte del equipo que puso fin a la sequía de títulos de los Medias Rojas de Boston, que duraron 86 años sin ver a Linda por la llamada maldición de Babe Ruth. Logrando ganar la Serie Mundial del año 2004, sumó después las coronas de 2007 y 2013. Fue contratado originalmente por los marineros de Seattle en 1992, pero cambió en 1996 a los mellizos de Minnesota, con quien debutó en 1997. Fue liberado por Minnesota en 2003 y firmó con los Medias Rojas de Boston, con los que jugó hasta el año 2016. Hay que reconocer que Pedro Martínez jugó un papel clave para que justamente David Ortiz llegara a los Medias Rojas de Boston. Estableciendo un récord de temporada con los Medias Rojas, con 54 honrones en el año 2006. Los Medias Rojas de Boston retiraron su número de camiseta, el 34, en el año 2017. Ortiz fue el único jugador votado para el Salón de la Fama por la Asociación de Escritores de Billboard de América y fue nombrado con el 77.9% de las boletas en su primer año que fue elegible. Menos de 30 bateadores en la historia de las mayores han cruzado el umbral de los 500 cuadrangulares y en 2015, en la temporada previa a retirarse, Ortiz puso su nombre en este selecto grupo en un partido contra los Tampa Bay Rays en septiembre. El dominicano despachó dos batazos de cuatro esquinas para unirse a este club. En 2013, Boston vivió un horrible momento en el que hubo un atentado en un maratón de la ciudad. La cara de los Medias Rojas de Boston fue justamente David Ortiz, quien dio un discurso que jamás será olvidado y que levantó el ánimo de esa ciudad y el cual le hizo ganar todo el cariño y todo el aprecio de los residentes en Boston. Ortiz, mostrando su sentido de solidaridad y el valor que siempre lo ha caracterizado, habló en las horas posteriores al atentado que cobró la vida de tres personas y que hirió a más de 250. El Quisquellano dio un poderoso mensaje y él dijo, esta es nuestra jodida ciudad y nadie va a dictar nuestra libertad. Seamos fuertes. Ortiz también destaca una nota publicada por la agencia AFP. Con Ortiz, son cuatro los dominicanos en el Salón de la Fama del Béisbol, uniéndose a Vladimir Guerrero, exaltado en 2018, y a los lanzadores Pedro Martínez en el año 2015 y Juan Marichal en 1983. Junto a la leyenda latina, también ingresó este domingo el cubano Tony Oliva, tras una espera de casi 46 años desde su retiro en la temporada de 1976. El cubano fue un bateador de promedio de 304 de por vida con tres títulos de bateo y el premio al novato del año en la Liga Americana de 1994, entre muchos otros. También ingresaron al Salón de la Fama este domingo Jim Cat y ya los fallecidos Gil Hodges y el cubano Mayne Miñoso, Bud Flower y Bud O'Neil. Hay que decir de David Ortiz, señores, que esos son logros que él obtuvo justamente por su participación en el béisbol de las grandes ligas. Pero también hay que recordar que en momentos claves, representando a la República Dominicana, en la serie del Caribe, David Ortiz dijo presente, logrando dar batazos claves que ayudaron a obtener coronas para la República Dominicana. También es preciso resaltar su labor filantrópica. A esos niños que tienen una dificultad cardiovascular, son trasladados hacia los Estados Unidos cubriendo sus gastos para que tengan una mejor vida. Un gran ser humano, alguien que ha decidido vivir su vida según entiende, según sus reglas, que nadie puede trazarle la pauta de cómo él va a gastar su dinero, de dónde él debe ir, de adónde debe justamente permanecer. Él cumplió y es momento de que disfrute estos momentos. Y esta gran oportunidad, luego de aquel atentado que por poco termina con su vida y de haber retrasado un poco más justamente esa asistencia que recibió, hoy David Ortiz no estaría con nosotros. Y esa exaltación sería póstuma porque no estaría presente. Pero Dios quiso que él estuviera aquí para que viviera esa oportunidad de ver con sus propios ojos el reconocimiento que se le da por su trayectoria en el béisbol de las grandes ligas. Yo me siento orgulloso, me he sentido bien representado por su participación en las grandes ligas. Yo nunca fui fanático de Boston, pero debido a la gran importancia, al esfuerzo que hicieron conjuntamente Pedro Martínez, el mismo Manny Ramírez y David Ortiz, hubo una generación que le dio todo el respaldo desde la República Dominicana para que esos peloteros dominicanos brillaran de una manera excepcional. Yo entiendo que se merecen todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo. Y lejos de cualquier consideración personal, hay que reconocer que es un grande entre los grandes. Y es por ello que aprovecho esta oportunidad, esta ocasión, este domingo, para dedicar este comentario a David Ortiz. Qué bueno que se quedó en la República Dominicana. Qué bueno que sigue haciendo vida en nuestro país. Qué bueno que el presidente de la República Dominicana saca tiempo para resaltar no solo a David, sino a todos los atletas que se destacan dignamente, no importa la disciplina que estén desempeñando. Así que reitero, felicito a David Ortiz por esta gran hazaña. Y sé que por ahí viene el mismo Albert Pujols y también otro que es bastante querido en nuestro país, que es Adrian Beltré. que ambos llevaron una carrera limpia, así como David en el terreno de juego, una carrera digna y pronto tendremos otros dos más en el Salón de la Fama. Recuerden suscribirse activando esa campana de las notificaciones y nos reencontramos mañana ya que tenemos muchas denuncias pendientes, las cuales todos ustedes deben escuchar y justamente respaldar en esta plataforma. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.